Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, jóvenes? Buenos días. Les voy a pedir que silencien. A partir de este momento, todo queda como evidencia y grabado. Rafael Taylor, claro que sí. Buen día. ¿Qué pregunta tiene? Sobre los ejercicios en cualquier materia, se toma, digamos, si hago dos intentos, ¿se toma el de mayor valor o el último? No, mi amor, el de mayor valor. Ok, perfecto. Sale. Gracias. Ahora sí, ¿alguien más, jóvenes? Antes de verlo de las dudas de los modos discursivos, porque en su próxima clase lo que van a tener es que no van a estar conmigo, sino van a entrar a plataforma y en la plataforma van a hacer ejercicios. Ahorita vamos a hacer unas lecturas, pero ¿alguna duda de lo que quedó de este problema de desfaz que hubo del año? ¿Alguna duda sobre eso? ¿No? 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 ¿Nada? Ok. Entonces, entramos a lo que son los textos, los modos discursivos. Entonces, voy a aclarar más que nada dudas porque es para continuar de acuerdo con nuestro programa, ¿sí? Modos discursivos, dice, realiza ejercicios en tu plataforma sobre los modos discursivos. Bueno, esos ejercicios se abren a partir de hoy, el mediodía. Se supone que lo puse yo, como eso de la 1 a 2. Y claro, queda abierto toda la semana, ¿no? Y, de hecho, el viernes 18, dice, no hay clase virtual, continuar trabajando en la plataforma con los modos discursivos. ¿Por qué? Necesito que los estén estudiando, necesito que los revisen, necesito que, pues es un taller de redacción y yo les tengo que dar el tiempo para que ustedes utilicen también la hora de mi clase para estar estudiándolos y realizar sus ejercicios en plataforma. Las situaciones para no exceder ni tomar más tiempo del que corresponde a la asignatura, porque hay actividades que se diseñan para la hora de clase y hay otras que son como de tarea. ¿Qué es lo de tarea en esta asignatura? Lo que es de tarea es estar estudiando. O sea, porque los trabajos de plataforma son en el momento que nos tocaría la clase, ¿sí? Entonces, tienen que estar revisando, identificando los elementos, tienen que estar viendo sobre todo las diferencias. Todos los discursos se parecen. Todos los discursos son muy similares, comparten elementos. Todos tienen algo descriptivo, todos tienen algo argumentativo. Bueno, la mayoría, no todos. Pero en casi todos, todos, todos hay una descripción o hay una explicación. Y encontrar un modo discursivo así puro, puro, pues es difícil. Sin embargo, con estos elementos y características que nosotros vimos y que creo que les subí, lo tienen en su plataforma también, ¿eh? En su plataforma, pueden ustedes centrarse en lo que diferencia. O sea, ya sabemos que se parecen, pero me interesa ver en qué se diferencia uno del otro para que sea una herramienta y que se convierta más bien en un conocimiento más claro y que yo pueda identificar en una lectura cuando hay un elemento argumentativo o cuando solo es una explicación. Eso solamente es leyendo y con el estudio. No hay de otra. Y poniendo mucha atención, si no me quedó muy claro, leer otra vez. Y si no quedó claro, se lee otra vez. Esa es la base. Entonces, nuestro ejercicio es sobre la redacción, ¿sí? Pero la base es la lectura, ¿sí? La comprensión lectora es el elemento principal del que nosotros tenemos que valernos, auxiliarlos, tomarlo, considerarlo como un elemento. Es un elemento vital. O sea, es para tu vida, para donde quiera que vayas y vayas a leer una instrucción, para donde quiera que tú vayas y tengas que leer un documento oficial, cuando tengas que redactar un oficio, cuando te llegue un oficio. En todos lados estamos leyendo. En todos lados tenemos que seguir instrucciones y la comprensión lectora es, por eso, vital para la vida, para nuestro ejercicio comunicativo y no se diga para la redacción. Cuando este elemento teórico logramos medio entender a qué se refiere, entonces vamos a la redacción. Y ahí es donde nos damos cuenta si dice o no lo que queremos que diga. Ahí es donde vemos, decimos, ah bueno, ya me sé la definición. Ya sé que es este tipo de modo discursivo, pero ¿cómo lo escribo? ¿Cómo lo redacto? Aquí es donde viene. Entonces, vamos a ver un pequeño fragmento. Ahorita se los comparto. Un pequeño fragmento. La clase anterior vimos, nos enfocamos más al narrativo descriptivo, ¿no? Porque hablamos de narrativa, hablamos de este género, hablamos de un cuento. ¿Sí? Voy a mostrar algo aquí. Ya se me movió. Es. Es en el momento, voy a sacar. Si tienen oportunidad, primero pongan ahí, antes de que se nos olvide, de identificar todavía, aunque yo les expliqué la clase anterior, sobre lo que diferencia cada uno de estos modos discursivos. Si tienen oportunidad, por favor, ahí anoten que de los elementos que debe o que es importante que contenga un documento o unos párrafos que ustedes redacten argumentativos, pongan ahí, por favor, que de esos elementos que pueden estar presentes. Entonces, pongan, pongan citas textuales. La cita textual es un elemento muy importante que debe estar en un texto argumentativo. Ahora, la pregunta puede ser, o sea, si no tiene cita, no es argumentativo, bueno, tal vez no tiene cita, pero tiene otro elemento. ¿Qué otro elemento puede tener un texto argumentativo, verdad? Pueden ser, ¿qué? Paráfrasis. Paráfrasis. Cuando nosotros realizamos una paráfrasis, hacemos mención del autor. En ocasiones se nos olvida el autor, pero decimos que no es una idea propia, ¿no? Que la leímos en alguna parte, etcétera. Pero es la paráfrasis. ¿Ustedes recuerdan así, a grandes rasgos, que es la paráfrasis? Sí. Ok. Entonces, el texto argumentativo, a lo mejor no tiene una cita textual, pero tiene una paráfrasis. ¿Qué otro elemento tiene los que son respaldos de autoridad? Los respaldos de autoridad, acuérdense que se relacionan con, aparte de las citas, pueden ser cifras estadísticas, reformulaciones, ¿no? ¿Qué hacemos con base en lo que alguien dijo? Con base en alguien que tiene autoridad en el tema. ¿Sí? Esos son elementos que les ayudan a ustedes a identificar un texto argumentativo. Entonces, a lo mejor no tiene una cita, pero tiene una reformulación o tiene una paráfrasis. ¿Sí me explico? Entonces, eso nos puede ayudar a nosotros. Vamos a ver. Ahora sí. Sí lo anotaron por ahí, ¿verdad? Sí. Ok. Bien. Vamos a leer este. Vamos a ver si no se ven todos. Es que admitir. Ok. Ok. Alguien está entrando, ¿no? Bien. Vamos a ver si se puede compartir un poquito esta imagen. Vamos a ver. Tenemos aquí algo sencillo. Dice la red social Facebook. Vamos a ver. ¿Me siguen ustedes con la mirada y vamos leyendo un poquito? ¿O alguien quiere leer? Ok. Facebook es una... Yo quiero. Yo quiero. Ok. Una, el primer párrafo y la segunda, el otro párrafo. Ok. Empezamos. ¿Empiezo yo? Sí, empieza usted. La red social Facebook. Facebook es una red social de la que ya disfrutan mil millones de habitantes de todo el planeta. Desde sus inicios, hace ya varios años, esta herramienta social ha significado un cambio muy significativo en lo que a las relaciones personales se refiere. Facebook ha conseguido, con sus aciertos y errores, formar parte de nuestra cotidianidad, o tal, y como afirma su creador, Mark Zuckerberg, hacer el mundo más abierto y conectado. Ok. Vamos a hacer una pausa y ahorita continuamos con la segunda lectura. Ahora, en este párrafo, ¿qué elementos encontramos, jóvenes? Cita textual. Cita textual. Muy bien. ¿Qué más encontramos? ¿La exposición cuenta? Exacto. Está la exposición del tema. Exacto. Está expositiva una parte, claro que sí, es para contextualizar, ¿no? Y tenemos una cita textual. Ese elemento de cita textual y la autoridad, el respaldo de autoridad que tenemos, ¿no? De Mark Zuckerberg. Ese es dentro de lo que dice, es el respaldo de autoridad que le da fuerza a ese párrafo. Es decir, no es nada más algo de lo que se va a hablar. Sino es con base en esta idea que plantea Mark. ¿Sí? Ok. Segundo párrafo. Pero tal y como he dicho anteriormente, los usuarios de esta famosísima red social son conscientes de sus virtudes, pero también de sus debilidades. Por una parte, hay que decir que Facebook es una plataforma social gratuita de la que puedes formar parte con solo tener una cuenta de correo. Además, te permite estar en contacto con personas que en otras circunstancias difícilmente podrías conocer, relacionarte o intercambiar todo tipo de información. Otro aspecto positivo tiene que ver con el hecho de que te permite estar informado de los acontecimientos más relevantes que ocurren a tu alrededor o en el mundo. En mi caso, debo decir que hace años que uso esta red social y me ha permitido estar en contacto con muchos profesionales del mundo de la educación. Hasta aquí algunos de los aspectos positivos que podemos destacar de la red social Facebook. Pero no todos son ventajas. Todo el mundo sabe que muchos usuarios no tienen la edad mínima para formar parte de la plataforma. Otros aspectos negativos son la facilidad con la que pueden suplantar nuestra identidad y los problemas de privacidad como colgar fotos sin premia autorización. A estos inconvenientes hay que añadir los problemas de adicción de esta red social que pueden provocar problemas de relación o de baja autoestima. Ok, vamos a hacer entonces una pausa. Vimos que hay una cita, vimos que hay un respaldo de autoridad. ¿Este tipo de texto estamos hablando que es un texto argumentativo? Sí. Sí. Ok. Ustedes lo pueden encontrar. Por eso se me había perdido. ¿Por qué? Porque en ocasiones nosotros podemos entrar a internet y buscar textos argumentativos y nos ponen este tipo de materiales como ejemplo. Bueno, vamos a ver algo. En el sentido estricto de lo que es argumentativo, este texto no es argumentativo, pero en internet viene como un ejemplo de texto argumentativo. Tiene algunos elementos que lo respaldan. ¿Cuál? Desde el inicio maneja una cita textual. Pero alguien bien dijo hace un momento, es expositivo. Claro. Es expositivo. Y la exposición de ese fragmento... ¿Ya regresamos? ¿Sí me ven? Sí. Ok. Voy a regresar a lo que decía. ¿Sí me escuchan? No, ¿verdad? Sí. Estoy inestable, dice aquí. ¿Será que ya? Sí, ya, perfecto. ¿Ya, verdad? Ok. Bueno. Entonces, si pasa algo me dicen, sí, se me sacó. Entonces, en este texto expositivo, vienen algunos elementos para sostener la exposición. Es decir, que va a argumentar y que la va a sostener. Pero eso no lo hace ser un texto argumentativo. Yo utilizo una cita, un respaldo de autoridad, y es mi argumento, sí, para sostener un planteamiento. Pero eso no hace de que todo el documento que esté ahí sea argumentativo. Es nada más para sostener la idea inicial del planteamiento. sin embargo, este documento se ostenta como un texto argumentativo. en toda la parte central, no dice mucha gente, hay varias personas, a mí me ha pasado, para relacionarme, todos esos elementos se presentan como un tipo de argumento, sí, pero son muy débiles, no hay nada que los sostenga. ¿Qué tipo de personas a las que se refiere? ¿A qué investigación se tomó como base para decir de que todas las personas o que los inconvenientes que se presentan son problemas de adicciones? ¿De dónde los saca? Lo podemos decir, lo exponemos, así lo observamos, lo percibimos. ¿Por qué? Por cómo nos relacionamos con las personas, por cuando platicamos y decimos cómo se sienten, cuando ves a una persona en Facebook, sus fotos, sus comidas, sus viajes, su vida tan feliz y contenta y tan plena y que pueden hacer todo lo que tú no puedes hacer. Entonces, tu experiencia, ese elemento de la experiencia y cómo lo percibes, lo estás usando como un argumento sobre un tema tan importante que en este caso se trata de la red social Facebook y las implicaciones que pueda tener, ¿no? Ese uso, el ser un usuario de esta red social. Entonces, es importante, por eso, que cuando les di el documento de los modos discursivos, ustedes aprendan a diferenciar las características, pero, ¿cómo voy a aprender a diferenciarlas? Primero, entendiendo cuáles son los conceptos. ¿A qué se refiere con orientar o hacer un ejercicio, perdón, de un ejercicio intelectual, de orientar la razón, de ver qué elementos son los que se presentan? Entonces, tenemos un texto expositivo con algunos argumentos para sostener el planteamiento que se hace de la red social, pero realmente son muy débiles. Nada más es para sostener el planteamiento. Lo demás, no es que no sea importante, pero no son argumentos fuertes y al no ser, no tienen solidez, lo que le da solidez a un texto expositivo, digo, perdón, argumentativo, lo que le da solidez son los elementos de los respaldos de autoridad y la lista que ya hemos visto en qué consiste, ¿no? Eso es lo que le da solidez. De lo contrario, no tiene solidez. O sea, dicen, sí tiene, parecen argumentos, claro que sí, pero no tienen solidez. Nada sostiene lo que se dice. Ahora dice, en mi caso, hace una, lo lleva, ¿no? El nivel personal. Debo decir que hace años que uso esta red social y me ha permitido estar en contacto con muchos profesionales del mundo de la educación. Está muy bien. Está muy bien. Si esta persona es alguien muy importante, pues ya es suficiente, ¿verdad? Hasta aquí algunos de los aspectos positivos que podemos destacar de la red social Facebook, pero no todos son ventajas, todo el mundo. Es de acuerdo con su percepción. No hay solidez, no hay una investigación, no hay un sondeo. Aunque un sondeo a veces es muy subjetivo, pero no lo hay. No dice, hice una publicación y pedí una encuesta, ¿verdad? Hice un sondeo para ver cuántos se sienten deprimidos o felices cuando entran a la red social de Facebook y de los 100 encuestados salió que el 70% le va a dar solidez a su, aunque sea una percepción, pero ya le va a dar más solidez, no solamente se va a quedar en lo que a él le parece o en lo que él cree. Sin embargo, si ustedes lo buscan, lo van a encontrar como un texto argumentativo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Por ello, es que en el material que se les da es para que lo revisen. si yo les digo encuentran algún argumento aquí, sí lo van a encontrar, pero al no tener solidez no lo hace ser un texto argumentativo. No hay la solidez. Es un texto expositivo con algunos elementos que quiere argumentar y con base en la percepción que tiene de cómo se mueve la red social Facebook. No sé si me explico, jóvenes. Maestra, entonces, digamos, para que sea un texto argumentativo tiene que ser argumentos que sean sólidos si no se convierte en un texto... Un texto expositivo o... Para que sea realmente un texto... Mire, ¿sabe cuál es un texto argumentativo o debe ser un texto argumentativo por excelencia? Dime. Son los textos legales. Todos esos. Por eso cuando llegan y meten en un juicio, ¿no? Ay, que va a presentar una querella. Ay, que va a presentar. ¿Qué evidencia hay? ¿En qué lo sostiene? ¿Cuál es la solidez del planteamiento? No está argumentado. No hay solidez. Puedes decir, si están argumentando pero no hay solidez en el argumento. Carece. Está deficiente. Tiene una pinta de texto argumentativo. Si usted me dice, este texto es argumentativo, yo le digo, como tal, no, pero sí presenta argumentos, pero no son sólidos. No lo hacen ser en el sentido estricto un texto argumentativo. Es un texto expositivo que tiene algunos argumentos pero son muy débiles. O sea, cualquiera puede venir a tirarlos. ¿Sí? Mientras más solidez, el texto argumentativo tiene mayor cohesión. Dígame, Elena. Básicamente, el texto expositivo se puede diferenciar más fácil del argumentativo si contiene alguna clase de opinión. Claro. A ver, ¿se puede diferenciar desde el texto argumentativo si qué? No, el texto expositivo del argumentativo, si en el texto expositivo existe alguna clase de opinión, porque en el argumentativo como todo tiene que tener una base, una fuente, en el texto expositivo puede contener, por ejemplo, alguna clase de opinión, alguna clase de punto de vista personal. Sí, pero, mire, en la, es un poco, mire, lo que le voy a decir es un poco riesgoso. ¿En qué sentido? News. su opinión es importante, ¿no? Pero no tiene la autoridad académica. Entonces, en el mundo académico es, no tiene la autoridad académica, oye, está súper bien su planteamiento, su opinión, mira qué bien. Y si yo digo, no tiene solidez, sí, no tiene solidez, pero su planteamiento está muy bien, qué bien. Pero como no tiene la autoridad académica, no es considerado. Yo difiero muchas veces de eso, porque hay gente que no tiene la autoridad en el medio, que no es un académico, pero sus planteamientos y sus opiniones van respaldadas, van con solidez, pero a veces no se les toma en cuenta porque no son reconocidos en el ámbito académico. Cuando usted redacte un trabajo y le pido un texto argumentativo, como no tiene el dominio ni la autoridad académica, aunque esté con esas pintaditas de argumentos como lo que vimos ahorita, si no le da un respaldo de autoridad, pierde la solidez. Entonces, no tiene la fuerza de un texto argumentativo, vamos a ponerle así. Tiene la idea de argumentar, órale, pero cualquiera lo tira. Lo que tenemos que buscar es que no sea tan débil nuestro texto argumentativo, que tenga solidez, ¿para qué? Para que cumple la objetividad que es orientar la razón, generar conocimiento, ¿sí? Es para eso. Entonces, todos nosotros podemos redactar textos expositivos y respaldarlos con una opinión, pero como no eres reconocida, no eres un respaldo para eso. ¿Sí? Ok. Ok. Entonces, nosotros, yo a veces me duele la tarea de buscar documentos. Maestra, disculpe, las citas textuales van para cualquier tipo de texto, ¿no? ¿Siempre son bienvenidas en cualquier tipo de texto? Claro, claro, en cualquier tipo de texto. Son solidez. La cita textual siempre va a dar solidez a cualquier tipo de texto, a cualquiera. ¿Da mayor validez? ¿Cómo? ¿Da mayor validez? Sí. Y también considerando qué tipo, Porque si va a ser una cita de más tareas o el rincón del vago, pues no, no le va a dar, ¿no? No le va a dar esa fuerza. Tiene que ser sobre autoridades, de conocimiento, de documentos probados, ¿no? Eso es lo que pasa. Y en la medida que aprendemos esto, comprendemos mejor cuál es la función de un texto argumentativo. Y ahí también nos damos cuenta que todo mundo cree que está argumentando y no es cierto o sí está argumentando pero no tiene solidez. Entonces, sí argumento, sí, pero no tiene solidez. ¿Qué significa? Que no hay para dónde hacerse, no nos está orientando, no hay solidez, no hay ningún respaldo. Es como si pusieras la tabla de la mesa pero no estuviera la base. Y dice, mira, aquí ya tengo la mesa, oye, las patas, las sostenemos entre tú y yo, eso es lo que pasa con los argumentos. Alguien le está ayudando a sostener el argumento pero no se sostiene solo. Eso es lo que tenemos que aprender a identificar. No es sencillo, por eso hay que estarlo estudiando y leyendo. Y por eso todo mundo cree que argumenta y no, y bien sólido mi argumento y no, la verdad es que no. Más o menos me explico, jóvenes. ¿Alguna otra pregunta? Cuando se abran los ejercicios de su plataforma van a venir fragmentos y va a decirles realmente si usted me tiene que contestar verdadero o falso. O sea, en algunos. El siguiente texto es un texto que tiene, o sea, todos van a tener de todo, escúchenme, pero debe de ser más fuerte un elemento. Tienen que saber, no, mira, este es más descriptivo, no, este es más, tenemos que irnos entrenando en identificar. Antes de redactar tengo que entrenarme en ese pensamiento y solo es con la lectura. Yo a veces, por eso a mis alumnos les leo en clase y eso, ¿no? Este, hay que estar leyendo y leyendo y leyendo y entendiendo. Eso es nuestro ejercicio. No podemos pasar a redacción si no tenemos lectura. Si no hay lectura no hay vocabulario. Si no hay vocabulario no hay referentes. Si no hay referentes no hay significados. Si no hay significados no hay contextos. Todo se relaciona. ¿Sí? Más o menos. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿O saco el látigo como gatúbela? Ay, estoy grabando, perdón, profesor, jefe de departamento. Era un chiste local. Un chiste local. Un chiste local porque puse la publicación con gatúbela, pues, donde venía la entrada. Pero, le puse un poco de armonía con un fragmento de Benedetti. ¿Para qué? Está bien. No hubiera llanto. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? No. Porque tengo tres minutos. No, profe. No. Entonces, recapitulando. Tenemos su examen abierto. Se cierra el domingo. No se confíen mucho. Es como las seis de la tarde, pero no se confíen mucho en la hora. Yo puse el domingo por si alguien todavía no alcanza y lo hace en la mañana. Porque a veces los horarios de las plataformas cambian. Entonces, para que tengan ese tiempo, estudien los modos discursivos y como entre una y dos de la tarde se les va a abrir el ejercicio. Yo sugiero que todavía no lo hagan. Revisen bien sus materiales. De todas formas, cuando ustedes estén trabajando con el ejercicio, pueden consultarlos. Para eso es. ¿Sí? Para que los tengan. O sea, yo sé que ustedes ven sus materiales cuando están en la plataforma. Qué bueno que los vean. El problema es cuando no los tienen, cuando no los descargan o cuando no los estudian. Que digan, ay, la profe seguramente se va a dar cuenta. Claro que lo sé, caramba. Pues si no, ¿cómo? ¿No? O sea, no es nada más de memoria. En la redacción, en la lectura hay que estudiarlo. ¿Sí, chicos? ¿Sí, jóvenes? Sí. Perfecto. Entonces, voy a subir este a mi cuenta de una vez. esta grabación y se llama, me buscan, maestra Erika, les voy a poner el enlace por si quieren repasar. ¿Sale? Ah, y le tengo que decir como dicen, y me da un me gusta. ¿No? Entonces, con todos los amigos. Sí, ¿no? Con todos los amigos. Pero voy a desactivar comentarios para que no me pongan cosas feas. Entonces, voy a cerrar la transmisión. Ya en la semana ya me conecto más, me desconecto. Estoy tratando de desconectarme los fines de semana. Vamos a tratar de que todo vaya quedando lo mejor posible entre semana para que el fin de semana nos podamos desconectar todos en la medida de lo posible. Es más, hagan su examen en la semana. Yo lo abrí hasta el domingo porque hay gente que busca un lugar con mejor señal o trabaja, qué sé yo, ¿no? Entonces, porque necesitamos un respiro. Vivimos todo el día en la computadora. Eso no es sano. Entonces, cualquier cosa estamos pendientes, se cuidan mucho, leen sus materiales y después entran a su plataforma. No hay prisa por entrar a la plataforma. Chao, chao. Besitos. Voy a cerrar en tres. Adiós. En vos. Adiós. Uno. Chao, chao. Ay, prose. Bye. Bye.